Yo vivía muy bien y con lujos, todo poseía No tenía que desear, pues todo fue de mi elección Pero sin avisar como bomba aterriza un impulso Mi vida tranquila de pronto comienza a cambiar Me quedé sin una amistad, mis amigos ya no están Y el remedio que me queda es aguantar Fui temido, irrespetado, pero se acabó Y perdí el amor de quien he amado yo Quiero contarte de los cambios y daños que hay en mí Cambio Cambios extraños que hay en mí ¿Cómo están mamás? Muy buenos días papás y los abuelos que nos escuchan también bienvenidos Hoy estará con nosotros de maestra la nutrióloga Carla Padilla y nos trae postres, recetas y un montón de aventuras en la cocina elaboradas con tapioca Bienvenidos todos, bienvenida Carlita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Claudia, aquí pues encantada una vez más de estar en el programa y hablarles un poquito de este cereal Es que surgió el mes pasado con tu visita que había pues mucho interés porque la tapioca pues es fácil de conseguir pero no todos la sabemos preparar entonces hoy nos vas a enseñar ¿verdad? Claro que sí ¿Para los niños? Pues de hecho hay más para los niños porque es un cereal que desde bebés, desde la papilla lo podemos integrar y muchas mamás lo desconocen Son unas bolitas que podemos encontrar, es más nos trajo hasta una bolsa, lo vamos a estar viendo para los que quieran seguirnos por las imágenes que va a capturar aquí nuestro querido camarógrafo Abraham Mendoza Puedes vernos por www.radiomujer.com.mx Aquí estoy tocando, parecen chochitos como de homeopatía Sí, pero están duras Así obviamente pues no se comen Son como chochitos de homeopatía, para quienes no los ven, hagan de cuenta, está del mismo color y del diámetro y supongo que esto ya que se hidrata es cuando se hace aguadito Exacto Y transparentes Transparentes y crecen un poquito, como que duplica su tamaño ¿Es barato? Más o menos, yo creo que si lo vemos en un rango de tres está en la media Bien, perfecto, es una proporción porque bueno, tenemos el amaranto que es económico Claro, si lo consume más la gente Claudia, el programa, el producto se hace más barato Sí, a mayor demanda se hacen más baratos los productos Bueno, yo solo he probado la tapioca como un postre del tipo arroz con leche Que es el que yo traigo Ah sí, que es como una natilla Exacto, es una natilla digamos de sabor vainilla y que le puedes decorar con la fruta de temporada Yo la traje con mango porque hay muchísimo mango ahorita Le pones una fruta fresca encimita y está delicioso Y cuando es temporada de granada roja, la granada roja O sea, que ahora sí que la mezclemos con la frutita y sabe deliciosa Y como ahora la traje como natilla tipo como arroz con leche También hay de chocolate O sea, le puedes poner sabor a la tapioca Claro, no, de hecho, esta es de digamos de vainilla Y hay otra que la haces muy parecida Pero a la hora de hervir la leche le pones barra de chocolate amargo Yo creo que vamos comenzando desde el principio ¿Cómo la vamos a poder preparar? Como entiendo, en muchos otros platillos está la base O sea, el procedimiento es el mismo Y ya las variantes, todas aquellas ideas y creatividad ya se van sumando a una forma básica Exacto, exacto Mira, para empezar vamos diciendo ¿Qué es la tapioca? La tapioca es un cereal que viene de la yuca Sí, de la yuca Y la yuca es un tubérculo También conocida como mandioca Se habla de que sus orígenes son en zonas tropicales O sea, la yuca es aquella fruta enorme que parece sandía Pero con una Sí, es un tipo de yuca Pero con una cubierta rugosa Exactamente Como si fuera una piña, pero es mucho más Parece un monstruito Exacto Sí, que no tiene forma Un huevo de heterodáctilo espacial Exacto Entonces, bueno, de ahí se extraen tipos de tapioca Porque este es un tipo Hay otra que es café Ajá Y que se usan en las bebidas Ajá Las bebidas que por ahí andan ya cada vez más las franquicias Sí, más populares Pero esas son grandes Son como unas burbujas grandes Exacto Esa es otro tipo de tapioca Esta es la blanca y la otra es cafecita Que cuando la cose se hace negra Ajá Entonces está muy interesante que la otra se utiliza más en bebidas De hecho, se está utilizando mucho para decorar, para dar textura, para espesar Pero generalmente la gran, la cocina acá de alta cocina La usa para decorar sus platillos porque le sale más barato a veces Este, poner, hidratar unas bolitas de tapioca y ponerlas en vino tinto Y que adopten el color a poner un caviar ¿Sí me explicó? Que está carísimo Oye, pero dime una cosa Tú eres nutrióloga, por eso estás aquí Es lunes de nutrición A las mamás nos interesa saber que lo que comen nuestros hijos Pues sea lo mejor En el tema nutricional, la tapioca como cereal ¿Tiene grandes propiedades para la dieta? Muchísimas propiedades Para empezar, si tenemos niños que tienen muchas ronchitas A veces les quitamos el gluten ¿Sí? El trigo Entonces, este no tiene gluten Este es para cualquier niño No es de trigo Este cereal es para un niño que tiene problemas o erupciones Que es muy delicado Que tienen, para cualquier persona que tiene un problema de gastritis, este colitis, acidez estomacal, reflujo Porque es muy noble Pero es un cereal O sea, es un carbohidrato No es de que no pasa nada si me lo como No, pues sí, aporta sus calorías Pero es muy, muy, muy noble Porque incluso a los cinco meses yo se lo puedo introducir a un bebé Qué maravilla Exacto Que normalmente los cereales los dan más tarde A los cinco meses yo ya le puedo hacer una mezcla de mango con tapioca Y lo hago que suba un poquito de peso si el niño está muy Flaquito Muy flaquito Sí, bueno, casi siempre inician con arroz Exacto Ahora ya tienes la opción de arroz o tapioca Exacto O un día tapioca y otro día arroz Exactamente Y es maravilloso porque te da un espesor tipo como una papilla que tú vas al súper Las famosas esas que compras Sí, 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 los botecitos de vidrio Pero bueno, en realidad no te tardas tanto en preparar una papilla Nada más teniendo el cereal remojado, cocido Y lo tienes ahí y te dura hasta tres, cuatro días Para hacerle la papilla al niño Entonces ve qué maravilloso cereal que se lo puedes dar a un bebé Eso está riquísimo Sí Y lindísimo, práctico Claro ¿Quiénes de ustedes, amigas, que nos escuchan y ahora están presentes aquí en el programa El día de hoy, esta mañana Que ya han utilizado o han comido O sea, utilizado me refiero a que han preparado alguna sopa, algún postre Algún platillo utilizando tapioca Ya la saben preparar Están en ceros como yo Nunca la he preparado, así tal cual La he probado y me gusta Pero preparado no Pero ahorita nos va a enseñar nuestra invitada el día de hoy, Carla Padilla Para que tú nos llames y nos hagas preguntas a ella Que es a la que te va a contestar Nuestros teléfonos son en cabina para ti 3122-1190 Y 3647-1883 Está Valeria Valdez en los teléfonos 3122-1190 Es una de nuestras líneas Puedes enviarnos también tu mensaje por WhatsApp Es el número 3310-190712 Y ya te están escribiendo ahorita Porque yo estoy segura que va a haber mucho interés En las recetas que hoy nos vas a compartir De que se desprende Una vez que ya sabe uno hacer la tapioca Mira, están diciéndote Que está delicioso el tema Cómo integrar la tapioca Cualquier otra de estas En agua fresca De fruta de temporada Ándale Miguel Muy buena idea, eh Ahorita regresamos con eso Todas las ideas Yo sabía que en sopas Lo puedes poner Entiendo que bueno Pues los licuados estos A los que se refería Carla O smoothies O estas bebidas muy exóticas Ya ahora Les están integrando esta tapioca grande Ahorita vamos a ir con la chiquita Regresando de los comerciales Acompáñanos Está Toño Orejel En controles de audio Karen Escamilla En la producción Bienvenidos al Club de Mamás Son las once con dieciocho Once con dieciocho Muy bien La clase de hoy es tapioca Y yo no la voy a dar Escarlita ¿Dónde se consigue la tapioca? Pregúntala señora Vero Ok La tapioca se consigue Pues ahora sí que Para seguro Para ir a la segura Y no andar dando de vueltas Se tienen que ir aquí Al mercado de abastos O a tiendas orientales Mentira Hay tiendas orientales Que tienen restaurantes orientales Nomás que no puedo decir su nombre Y este Y ahí Ese mismo restaurante oriental Tiene su tienda oriental Y venden de todo De todo Y ahí es ¿Dónde quedamos? ¿En Avenida México? Sí Ah, perfecto Exacto En Avenida México hay una Y pues hay regadas Sí Hay ya varias tienditas de ellos Perfecto Este, yo honestamente Lo consigo en una frutería Cerca de mi casa que tiene Yo lo he visto en el súper Ah, ah Hay cajitas de tapioca Sí De hecho ¿Dónde están los cereales? Ahí el arroz Sí En bote Ajá En bote En bote y en cajita también Sí Y en cajita De madera De madera Si la quiere más económica Conviene que la compren a granel Claro Y pues si sale un poquito más económica ¿Cuánto saldrá el kilo? O sea, tú aquí nos trajiste Para verlo Acerque un cuarto ¿O no? Sí ¿Qué será? Creo que me salió como en treinta pesos Muy bien O sea Ese es medio kilo Ah, es medio kilo Sí Perfecto Pues entonces ahí más o menos Ese es medio kilo Ahora, este medio kilo nos alcanzará En el caso de que Vamos a empezar con el postre, ¿no? Ok, vamos a empezar con los postres ¿Para cuánto me alcanzará? Bueno Este medio kilo Para el postre de toda la familia Vamos a hacer un litro Te voy a dar la receta para un litro Perfecto Sí, ya ustedes Pues que son un montón Que son, no sé A lo mejor seis, siete miembros en la familia O ponle seis Sí Hacen dos litros El doble de la receta que les voy a dar Pero estás pensando en los litros del agua Con la que vas a hidratar esto O jugo O lo que sea Es que se hidrata en un litro de leche Muy bien ¿Cuánto vas a poner por ese litro de tapioca? Seis cucharadas No más Porque cuando le han puesto más Que porque se les hace bien poquita Yo creo que Les queda mal Como un cuarto Si esto es un medio Seis cucharadas Sabe ser como un cuarto No ¿No? No, de hecho un cuarto es para dos litros Más o menos Ah Si no Perfecto Muy bien Entonces de aquí De esta bolsita de medio Sale como para cuatro Cuatro veces Cuatro veces Sí, la verdad es que es muy rendidora Recuerde que la bolita va a duplicar su tamaño Entonces, bueno Vamos a empezar con la receta de natilla de tapioca Esta es la más común Es parecida al arroz con leche Y les voy a dar pues la receta para un litro Para empezar vamos a tener un litro de leche Ustedes sabrán si leche de vaca Leche de almendra Leche de coco Yo la versión que traje es de leche de coco Yo la traje light Digo, para no subir de peso nosotras Pero sabe más rica Así entera Casi casi se las voy a dar Como para que sepa rica No, pues sí De hecho Porque la que yo traje está muy light Ah, ok Y no está tan rica Es que bueno, lo dulce es lo dulce Ok, entonces en un litro de leche Ya usted sabrá cuál tipo de leche Puede ser de coco Yo la echo de coco Y la echo de leche de la entera De la de vaca Va a poner a remojar en ese litro de leche Seis cucharadas Con las que usted se come su sopa Seis cucharadas soperas de tapioca Le van a poner dos yemas de huevo Las claras del huevo no las tire Apártelas y se las come al día siguiente en un desayuno Todo esto, así como lo estás diciendo Va a temperatura ambiente No hemos puesto a la lumbre nada No, no has puesto nada Ahorita lo que estamos haciendo es Mezclar todos los ingredientes Y los vamos a dejar reposar Este, treinta minutitos Entonces lo que es clave que deje Que se ponga a remojar o a hidratar Es la tapioca Pero yo de una vez le aviento todo A ver, yo quiero verla Porque así me la voy a ir saboreando Bueno, ya nuestros amigos la están viendo por la cámara Tú la mostrabas hace rato Y es, hagan de cuenta como si estuvieras viendo avena O sea, un postre de avena, ¿no? Sí, de hecho son como bolitas Se asemeja mucho a unas bolitas de silicón La diferencia es que el silicón no se lo va a comer Esta sí, están bien O sea, no tienen sabor, no tienen olor Usted le tiene que poner todo el sabor Y las bolitas son muy fáciles de adoptar el sabor que se le ponga Por eso es muy reconocida la tapioca Porque adopta el medio, el ambiente en el que está Bueno, entonces, deseamos Sí, vamos desde el principio En un litro de leche va a poner seis cucharadas de tapioca Dos yemas de huevo Canela Y vainilla Las yemas de huevo las tiene que desbaratar Porque luego me platican Ay Carla, puse a cocer la tapioca Pero las yemas se cocieron así Pues no, se tenían que desbaratar Entonces, desbarátelas de una vez Porque se le puede olvidar Pasados 30 minutos lo vamos a poner al fuego ¿Sí? Y ahí en el fuego usted le puede agregar una lata de leche condensada Y sabe delicioso Ahí, ahí es un postre Ese ya es un postrezazo Este, sí está cargado Pero estamos pensando en algo rico Si yo le pongo el azúcar o el stevia Sabe diferente Pero también va a saber rico Ah, no, sí, claro Si tú ya tienes una dieta Baja en azúcar Si estás consumiendo Esto es edulcorante Ah, sí, te sabe delicioso Te sabe delicioso Porque como no estás habituado Y lo que sea es dulce Es bueno A mí me encanta, sí Pero la gente que la ha probado en los lugares Si quiere que le sepa parecido es con esa receta Con la famosa lechita condensada Si no, lo sustituye por fructosa Fíjate que aquí nos estaban preguntando leche de coco Que supongo que porque así hacía o así ha probado esta receta de tapioca con leche de coco De hecho dice que no encontró leche de coco y compró crema de coco Es que no es lo mismo No, esta está muy procesada De hecho la leche de coco yo la hice O sea, yo la saqué del congelador Tengo las carnes ya congeladas Y nada más le echo la licuadora con agua hervida La licuo mucho, mucho, mucho rato La cuelo Y es esta O sea, está natural No es ni la comprada No, no es Sin embargo yo vendo una en polvo Que luego les voy a decir cuál es No, pues antes de que te vayas Nos dices en dónde la vendes Y cómo te pueden contactar Está muy rica Y esa la uso para emergencias Pero generalmente yo la hago O sea, quiere algo natural Usted hágala Y está bien fácil Bueno, volvíamos entonces al procedimiento Es así de simple, tan sencillo Es así de simple Ya nada más ¿Cuánto tiempo te va a llevar que esté lista? De que empiece a hervir Tienes que esperarte como unos 20, 30 minutos A que las bolitas se hagan totalmente transparentes La tienes que probar que no te sepa chiclosa Ni dura del centro Y ya, pero tienes que estar todo el tiempo No puedes dejar No, porque se pegan las bolitas Ajá Se te pegan en el fondo de la cazuela Es como el arroz O se hacen grumos Sí, sí, sí Te apelmaza todo Sí, exacto Sí tienes que estar ahí Ahí, aparte para que no se tire Y en realidad ya es todo Ya cuando las sirvas Las sirves con nuez encima Con canelita O con fruta Con lo que tú quieras Y es una delicia Es una delicia No, pues creo que hoy vamos a comer tapioca ¿No? Los que se van a poner más Más este rápidos Ya se fueron a comprar la tapioca Mientras En los comerciales Y así, bueno Van a seguir la receta con Con Carla Padilla Que es nutrióloga Y que te piden nuevamente Repitas ¿Cuál es la aportación nutricional De la tapioca? La tapioca Bueno, aproximadamente No sé si se ven Estas Estas Trastecitos La La versión que yo traigo Trae aproximadamente 150 calorías Cada copita Ajá Entonces Estamos hablando De que estamos comiéndonos De hecho Me atrevo a decir Que como 120 calorías Es más o menos Similar a un plátano En cuestión calórica Súper bien La verdad Bueno, es que es para variarse Ustedes siempre hablan Los nutriólogos De la variedad ¿No? Claro De que hay que comer Comer variadito Pues el lunes Te comes tu plátano Y el martes Te comes tu tapioca Sí, de hecho Esto es una colación perfecta Y sobre todo Para nuestros Los niños O las personas Que hacemos ejercicio Actividad física Esto es una colación Matutina Excelente Para después de que Sales de entrenar O de aquí a que llegas A tu casa Te vas calmando el hambre Con esto Si no es tu proteína Es con esto Pero es una muy Muy buena opción Y no son tantas calorías Si lo haces Con la versión live Bueno, si quieren Alguna pregunta Si desean Algún comentario Hacer aquí en el programa O bien Tienen una inquietud Con la nutrióloga Pues aprovechen Que tenemos La oportunidad Hoy lunes De tenerla aquí Y bueno Vamos a seguir Con recetas De tapioca Todavía alcanzamos Con otra más Ah, muy bien Entonces Esta misma Bueno Tenemos el postre Número dos Que es Tapioca con chocolate Y este Hasta está más fácil Fíjate Y está bien rica Es una natilla De chocolate Van a tener Van a poner Medio litro De leche de coco Y medio litro Medio litro De leche descremada Sí Y igual Seis cucharadas De tapioca Las van a mezclar Todo esto Lo van a mezclar Le van a poner Una barra De chocolate Aproximadamente De ochenta A cien gramos De barra De chocolate Pero que sea Arriba De sesenta Por ciento Cacao Lo vamos a encontrar Como amargo Amargo Exacto Chocolate amargo O oscuro Sí Igual Le van a poner Unas cuatro O cinco cucharadas De azúcar Pasados treinta minutos Lo van a poner Al fuego A que se derrita Y qué será Van a durar Yo creo Unos cinco minutitos Al fuego Nada más A que se derrita Un poquito La El chocolate Ah no Porque yo les dije Que la mezclaran ¿Verdad? Sí Sí, sí, sí Es que hay gente Que no la mezcla Y nada más En lo que se derrite El chocolate Luego ya le echan La tapioca Pero sí conviene Que la tapioca Se hidrate Claudia Te voy a decir Porque tarda menos En estar Perfecto Entonces a veces A la gente Se le olvida Hidratarla Y dicen Pues nomás no está Y se está nada más Secando Todo lo que tienes ahí Se está como Pues se está Evaporado Exactamente Entonces sí conviene Que toda la mezcla La tengan junta Entonces es muy fácil Medio litro de leche De vaca Medio litro de leche De coco Una barra de chocolate Amargo Que esté arriba Del 60% Con cacao Y tres o cuatro O cinco cucharadas De azúcar Lo ponen al fuego Y ahí se esperan Como veinte Treinta minutitos Para todo esto Quedamos en cuántas cucharadas De tapioca Seis Siempre por litro Son seis cucharadas De tapioca Si lo quieren por gramo Son aproximadamente Cien gramos Y es directo No tienes primero Que hidratarla No se hidrata No se hidrata En la misma En la misma En la misma leche Claro Bueno con esto Nos vamos a quedar Bienvenidas a sus preguntas Seguirán más recetas Vamos a seguir transmitiendo También en vivo Desde el Facebook Un saludo a las mamás Y a los papás Que nos escuchan Y que nos ven Por internet Vamos a regresar Nuestro número de Whatsapp Es el 3310 190712 Para todos aquellos Que quieran participar También en nuestro programa Es lunes Apenas Y estamos aprendiendo Nutrición Hoy La receta Y el ingrediente secreto Es la tapioca Vamos y volvemos Ánimo Apenas es lunes Eso Arriba Adelante No sabemos Cómo venga la semana Pero yo espero que bien Así que Dicen que Pues está El mismo trabajo ¿No? Este Tener una buena actitud Frente a lo que viene Que una mala actitud Entonces pues es de elección Yo elijo Tener una buena actitud A pesar de lo que venga A pesar de lo que pasó A pesar de lo que está ahorita No más tenemos ahorita No tenemos nada más Y ahorita Estamos hablando de tapioca De recetas Estamos con la nutrióloga Y entonces Es momento de aprender Bienvenidos a todos Feliz semana Dice Feliz también para Carla Padilla Acabo de sintonizar Para hacer el postre de tapioca Hay una receta facilita Pues Amparito Las que acaba de decir Son las facilitas Que es Pues ahora sí Que lo más sencillo Creo que lo vas a tener Que repetir Porque hay una pregunta De que si se hidrata La tapioca Y si se endulza Con esta leche condensada Pues sí ¿Verdad? Así es Se supone Cuando tú vas a hacer Tu natilla Ya sea de chocolate O de vainilla Tú ya tienes que Hidratarla En la leche En el litro de leche Tus seis cucharadas De tapioca Están aproximadamente Treinta minutos Si te pasas De la hora No pasa nada No se desbaratan Ojo Si se llegan A desbaratar Es porque fue una tapioca De mala calidad Porque también la hay O sea también hay ¿Qué se hicieron las bolitas? Oye entonces También hay tapioca Este Transgénica Pues no sé decirte Si transgénica Pero corriente Sí Ok Entonces no se deben De desaparecer Del todo Entonces a lo mucho Igual puedes durar Una hora Con tu tapioca Y ya te acordaste Que hay que ponerla a fuego Ya le agregas Las yemas La canela La vainilla La leche condensada Y te queda Delicioso el postre Pero recuerda Que cuando Lo pongas a fuego Pasado ese tiempo De hidratación Ya sea treinta O más Este Tienes que estar Con tu palita De madera Ahí rascándole Porque si no Se te pega Al fondo Del sartén De tu cazuela Y pues eso ya Ya no salió Una pregunta Nutrióloga Carla Padilla ¿Caduca La tapioca? Sí Porque se le han llegado A ser gorgojos Sí Porque no Está Tan Procesada Entonces Recuerden que Donde habita La palomilla Y el gorgojo El alimento Tiene vida Exacto También es una forma De recordar Que está vivo Que está bueno Sí Son los verdaderos Alimentos Donde están Estos insectos No estoy diciendo Que se coma Una tapioca Llena de gorgojos Pero lo que trato De decir Es que en un cereal Comercial de caja Nunca le va a haber Un gorgojuito O una palomilla Es raro A menos que sea integral A menos que sea integral Si andan ahí Los animalitos Pero sí Sí caduca Pero dura mucho De cualquier forma O sea Si te dura como Que será Unos dos meses Perfecto Oye Y hay que guardarla Almacenarla En frío En el refrigerador O en la alacena Lo puedes En fresco Sí En un lugar Fresco Para que No esté En contacto Con el calor Porque si te va a durar Menos No tiene necesariamente Que estar en refrigeración No Una vez que ya la hiciste Sí Ah sí Ya cuando la preparaste Ya se enfrió A meterla al refri Y más ahorita Que nuestra cocina Se llega a elevar A más de 30 grados Centígrados Por el calor Entonces se te va a echar A perder Si no la metes Inmediatamente Perfecto Ok La tapioca Pregunta Una de nuestras amigas Socorro Que está escuchando El programa Esta que lleva Que lleva chocolate ¿También lleva huevo? No Esa no lleva el huevo Ok Sí esa no Esa nada más De hecho está hasta más fácil Esa lleva El medio litro De leche de coco Medio litro De leche descremada Lleva la barra De chocolate De chocolate Que es de 80 a 100 gramos De un chocolate amargo Arriba del 60% cacao O sea de buena calidad Sí claro Y este Y azúcar Y ya Se pone al fuego Se deja ahí Y listo Y tiene esa consistencia Como de Pues mousse No es necesariamente Una gelatina No está cuajado Este Es decir a la hora Que por ejemplo Lo metes al refri Ya toma un poco más De firmeza De hecho Cuando lo metes Cuando ya se enfrió Desde antes que lo metas Al refri Ya se enfrió Y ya es una Pareciera que le agregamos Parece como gelatina Pero en realidad Bueno nada más Tiene la consistencia Así que no es líquida Exacto Completamente Ni es tampoco dura Estamos hoy Dando recetas De tapioca Ustedes han probado Este delicioso postre Bueno aquí Y la intención Hoy de la visita De la nutrióloga Es recordarnos Que es muy fácil Poder hacer Nuestros propios Refrigerios Tanto para los niños Como para uno de adulto Puedes hacer un postre Pero también Ese mismo Te lo puedes llevar A tu oficina O en casa Tener varios frasquitos Y de ellos Pues poder tomar Algo sano De hecho Claudia Si tú quieres sorprender A tu familia Y de verdad Darle algo diferente La van a sorprender Con el postre De la tapioca Porque mucha gente Incluso familiares Que lleguen y digan No inventes ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Quieren la receta Claro Porque está muy rica Es que además En el paladar Sentir las bolitas A los niños Les encanta O sea son esto Es esta También estimulación ¿No? De hecho De las papilas gustativas Hay otras recetas Que son las bebidas De burbujas Que así se les conocen O bobaté Sí Que son bebidas Que surgieron En Pues ahora sí En China ¿No? En China Exacto O sea de allá Se están trayendo Esa tapioca Se trajo esa moda Esas franquicias Se vinieron acá A poner de moda Pero les menciono Que es una tapioca Más grande Que encuentran En esas tiendas Orientales Esa sí No la van a encontrar En el súper La que la encuentran En el súper Es esta Que es más común Las de las bolitas blancas Pero la tapioca café Sí la encuentran Exclusivamente En las tiendas asiáticas Pero bueno Yo ahora he hecho Las bebidas igual Con las bolitas blancas Y está muy interesante Porque hay una Que es té de guayaba Con las bolitas de tapioca No tienes idea Qué cosa tan más deliciosa Y natural Y para la Para la receta Del té de guayaba Es un té helado De guayaba Obviamente Vamos a necesitar Cuatro cosas básicas Un litro De té de canela Medio litro De leche De la que quieras De coco O leche de vaca Vamos a necesitar Medio litro Ah no Mentiras Un litro también De néctar De néctar De guayaba El néctar La gente Suele comprarlo Pero pues yo prefiero hacerlo Es hacer un concentrado De guayabas Las guayabas Las mediocoses Y les pones Poquita azúcar Las dejas Que se cozan Y luego ya Que se enfrió Lo vas a licuar Con agua Y te sale Eso es un néctar Y ya de tener Tu litro De néctar De guayaba Tu litro De té de canela Y tu leche Vas a poner En la licuadora Si quieres Para una porción Para una sola persona Vas a poner Una taza De néctar Media taza De té de canela Y vas a poner Este Un tercio De taza de leche De la que tú quieras Pero para eso La tapioca Ya la debiste De tener cocida ¿Sí? O sea, no solo hidratada Cocida también La tapioca De hecho Ahí les va La tapioca Yo la coso En el néctar de guayaba Pero luego la voy a separar Bueno Entonces La voy a coser ahí Junto con el néctar ¿Cuánto tiempo? O sea, nada más A que hierva el néctar 20 minutos Ajá, y ahí lo dejo Con fuego bajito A fuego bajito Ahí se va a coser Le sigo moviendo Sí, porque igual Es lo mismo Se pegan Las bolitas se pegan Si no estás ahí Eso sí Demanda tiempo de estar ahí Pero en realidad No tarda tanto tiempo En estar Claro, además Bueno, eso es parte De la cocina De estarle ahí meneando Le habla usted A la tapioca Le cuenta sus No le cuenta sus penas ¿No? Pero más bien Cántele una canción Porque así vas a ver más bonito Vas a ver más rico De hecho Si quieres O sea Ya que las Ya que pusiste Tus seis cucharadas De tapioca En el litro de néctar Lo pusiste a fuego Luego ya Lo vas a Separar Se supone que primero Yo tuve que haberle quitado Las semillas a la guayaba Porque si no Pues se va a ser Incómodo que te salgan Las semillitas Así que Ahora sí que Para hacer el néctar Tienes que quitarle Todo el pocito De semillas Que tienen dentro Para que no se vaya A interrumpir Con las bolitas Porque las vamos a separar Y para que no salgan En la bebida Que esté libre De las semillitas ¿Sí? Entonces Ya una vez que Herviste tu néctar Con tu tapioca Ya se cocieron Las tapioquitas Las vas a separar Y ya Las vas a tener Por separado Y a la hora Que sirves el té En la licuadora Dijimos que era Una taza de Té de canela Una taza de néctar O media taza de néctar Y media taza de leche Te va a salir Como una bebida De medio litro O sea Estamos hablando De bastante ¿Sí? Este es un postre También Y ya todo eso Lo vas a licuar Con una cucharada O dos de azúcar O de stevia O de miel Y le puedes agregar Una cucharada De bolitas Porque se va a hacer Más espeso Pero eso es opcional Si no hasta el final Las puras bolitas Y te salen Cuando te estás tomando La bebida ¿Sí? A ojo Con hielo va ¿Sí? Claro Lleva sus hielos Y te sabe Muy, muy rico Como que la canela Con el néctar De guayaba Se combinan muy bien Y te dan un sabor Exquisito Y de una bebida De verdad De verdad Que dices ¿Cómo la hiciste? Está muy, muy rica Y la consistencia Que te da La tapioca Que le mueles Al mismo tiempo En la licuadora Es semi espesa Ok Como malteada Oye Como dijiste al principio Que era un rico cereal Para prepararles A los bebés Ya aquí tenemos A uno de 10 meses Ya no es El que está comiendo Papillas Aguaditas Aguaditas Ya está Realmente masticando Este bebé De 10 meses Entonces ¿Cómo le prepararías Al bebé de 10 meses? Esto por ejemplo Ya puede ser para un bebé De 10 meses No, claro Eso ya se lo das A un bebé De 10 meses ¿Hay alguna otra receta Que quieras compartir Para las mamás Con bebés? La sopa de tapioca Que es salada Muy bien ¿Esa cómo la haces? Esa sopa de tapioca Hagan de cuenta Que vamos a necesitar Un litro de caldo de pollo Pero para tener Un litro de caldo de pollo Este caldo de pollo Yo lo hice un día antes Y un día antes Yo puse mis guacales de pollo Recuerde que los guacales de pollo Son los Pues ahora sí que los huesos Las menudencias Una que otra menudencia Le puede meter A lo mejor un hígado Una molleja Porque mucha gente dice Ay no guacales Eso es para la basura No Eso es para nutrir De verdad No tienen idea Las menudencias de pollo Lo nutritivos que son Pues con esto Nos vamos a quedar Con que vas a hacer tu caldo Con estas menudencias Y estos guacales Para tenerlo reservado Y entonces hacer la sopa La receta de la sopa Apenas nos las va a dar Después de la pausa comercial Porque va a ser varias Sopas Recetas de sopa Después de la pausa Aquí con nosotros En Club de Mamás Son las 11 de la mañana Con 48 minutos Cuando menos aquí Desde la ciudad de Guadalajara Jalisco Espero que ustedes estén En cualquier parte del mundo Escuchándonos Como si estuvieran aquí Con nosotros En la cabina está muy rico Tenemos aire acondicionado Por eso nos ven tan tranquilas Y contentas Pero allá afuerita En las calles Este estado de Jalisco Ha estado como muchos otros De nuestra República Mexicana Muy caliente Un ambiente Que ya decía hace rato Carla, nuestra invitada Hay que tener muchísimo cuidado Obviamente con los alimentos Cuando transportamos alimentos Cuando los dejamos Fuera de refrigeración En casa O cuando incluso Vamos a comer Fuera de casa Pues digo Vamos siempre a confiar Que quienes Este Nos están vendiendo Ese alimento En la calle Pues extremen Sus medidas De higiene Y ahora De refrigeración Porque Se está anunciando Que hay temperaturas Por ejemplo Aquí en este estado De Jalisco Que podrían superar Los 40 grados Y entonces No solo el riesgo Está En el tema De que caliente Se va a sentir La calle Y vamos a estar sudando Sino En nosotros Recuerden Que el tema Es la hidratación O en su defecto Muy grande Y muy feo La deshidratación Que puede suceder En niños Y en adultos O el famoso Golpe de calor Vamos a compartirles Ahorita Aquí en el Facebook De Club de Mamás Unas indicaciones De cómo actuar Para prevenir El golpe de calor Que no es un mito Y que realmente Puedes estar Manteniendo el equilibrio De los tuyos Y el propio Con una buena hidratación Está Carla Padilla Con nosotros Es nutrióloga Aprovecho la nota Para que ella nos dé Una recomendación O sugerencia Carlita Porque bueno De lo que estoy hablando Es algo de Exacto De lo que todos los días Tratamos Pero no le damos Creo muchas veces La importancia Que tiene Escuchamos deshidratación Y pensamos Ah bueno Pues si es por diarrea Pero te puedes deshidratar En esta temporada De calor Ahorita El agua por si sola No te hidrata O sea Eso es un hecho No hidrata Entonces lo que tenemos Que hacer es comprar Agua mineral Si el agua mineral Llegar a nuestra casa Con esa agua mineral Y ponerla en la jarra Con agua También Con más agua Exprimirles limones Ponerles Un cuarto de cucharadita De bicarbonato Y la pizca de sal De mar O sea lo que vas a hacer Es un suero El famoso suero Que rico No es que es real La gente toma Y toma agua Y dice Oye es que todo el día Tengo sed Cuando tú todo el día Tienes sed Y estás tomando el agua Tal cual Es porque no nos estamos hidratando Podrías repetir entonces La receta del suero Para hidratarnos Con este calor Sí Este vamos a poner Agua mineral En una jarra Este Un litro de agua Estamos hablando Bueno quieres que te dé Las cantidades Más o menos Un litro de agua mineral Un litro de agua normalita El jugo de unos cinco limones Aproximadamente Un cuarto de cucharadita De bicarbonato de sodio Y lo vamos a endulzar Con poquita miel O estevia Sí Y ese suero Y una pizca de sal De sal de mar Pero sal de mar No quede la fina Que la flor No, no, no Esa no sirve Y ese suerito Ya lo puedes tener En el refri Para consumirlo Durante el día Que se te va a acabar Porque si son varios Pues los demás Van a estar Tomi, tomi Mis hijas de dos De tres y cuatro años Toman de esa misma Agua preparada Y realmente sientes Que se te queda Que si te hidratas Porque de verdad Si la gente Estamos deshidratados No carburamos No, estás Son oliento Hay muchas manifestaciones Que no las asociamos A que nos falta esa Pues lo que pasa Es que es conectividad Exacto Del agua De los minerales Estás procesando Cuando tienes sueño Dices ¿Qué está pasando? Bueno, además de que Ha de estar desvelado Y que ha de tener hambre También estamos deshidratados Entonces tenemos que preparar Este suero casero ¿Sí? Que no es lo mismo Que si me compro uno De afuera Pues no Prefiero que se lo haga Es mucho más sano Sí, además Bueno, creo A veces caemos En lo muy fácil Ya hemos dicho Refrescos, ¿no? Pero qué tal que Ahora veo con una ligereza Que cualquier persona Adulto o niño Se está tomando Estas bebidas energéticas Y deportivas Que cuando han venido Los pediatras aquí Nos alertan Y nos dicen Aguas A menos de que seas Un atleta De alto rendimiento A menos que de veras Hayas tenido Un desgaste tremendo Está justificada La toma de estas bebidas Deportivas Pero si no Sobrecargas los riñones Exactamente Sobrecargas los riñones Le estás dando en la torre Y al rato La verdad Son asuntos muy serios Las insuficiencias renales Y luego no sabes Ni de dónde viene Aguas Esta fue una cápsula cultural De Club de Mamás Vamos a seguir con la tapioca ¿Sale? Estábamos con la receta De una sopa Ya dimos postrecitos Pero ahora de decir Bueno, ¿qué más hago Con la tapioca? Pues puede ser un post Un postre Y no más Una sopa deliciosa Para sus hijos Y esta sopita Pues es Que previamente Usted ya tiene Un litro de caldo De pollo En su refrigerador ¿Por qué digo previamente? Porque conviene Que lo haga un día antes Para aparte Quitarle el cebito Que se subió ¿Sí? Y acuérdese Que ese cebo Que le quitamos A los caldos Es El ácido úrico Es el colesterol Concentrado Entonces eso No lo queremos Pero yo cuando hago Un caldo Le pongo guacales Le pongo unas mollejitas A lo mejor un hígado Unas patitas Que usted decía Ay, qué cosa tan asquerosa Esos son los verdaderos caldos Más los guacalitos Le voy a agregar Ajos Cebolla Y los rabos De la cebolla De esa cebolla Que tiene rabo El rabito No lo tire Se lo va a agregar Va a ser un caldo Bien condimentado Además de ponerle Laurel Y cilantro Bueno, va a saber A un montón De delicias De hierbas Pero sabe bien rico Es un caldito Condimentado Muchas veces probamos En los lugares Sobre todo En las comidas orientales ¿De qué está hecho este caldo? Pues es que son caldos Hechos a base De ajo Cebollas Rabos Y hierbas Entonces por eso Saben deliciosos Una vez Que ya tiene usted Todo eso Lo va a poner a hervir Ya que hirvió Bien, 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 bien Lo va a colar Y ya tiene su caldo Guardado Si usted dice Híjole, no pienso hacer Esta sopa Ni mañana Ni pasado Usted puede congelar El caldo Pero primero Lo guarda en el refri Le quita el cebo Y luego ya lo congela Entonces Si supongamos Que si va a cocinar Mañana la sopa de tapioca Entonces Ya tenemos nuestro caldo En el refri Sacamos el caldo Y ponemos Seis cucharadas De tapioca Estamos hablando De la misma cantidad De hacer más o menos Unos Que serán Unos dos litros De sopa Más o menos Pero para dos litros De sopa Como si supones Una sopita Que lleva verdura Van a ser De todas maneras Seis cucharadas De tapioca ¿Sale? Las va a poner ahí A hidratar Ahí pueden ser De veinte a treinta Minutitos En ese caldo Y mientras yo Tengo mi verdura picada A lo mejor calabacitas Chayote Zanahoria Este Y de eso Yo lo voy a citronar Con poquito jitomate En el sartén Con poquito aceite de olivo Voy a citronar jitomate Cebolla Y le voy a agregar Las verduras Ya cuando están ahí Las verduritas Le agrego El caldito Con la tapioca Hidratada Y ya nada más Esperamos Solamente veinte minutitos A que esto hierve Y ya tiene una sopa Una sopa Que ahora no fue De pasta Ahora no fue de fideos Ahora fue de bolitas De tapioca Es que sí Se parece Ahorita pensaba Que la sensación En la lengua En la boca De esta sopa O del postre A fin de cuentas De la tapioca Es como la de las municiones Ándale Como la de la pasta Exactamente Esta que es una sopa Y que haces Sopa de municiones Pues son bolitas Nada más Ahí estamos hablando Que esta es pasta De semola de trigo Aquí estamos con otro cereal Que es la tapioca Exacto Y es muy rica esta sopa Esta misma Si usted quiere Que el plato Este completo para el niño Pues agréguele El pollo desmenuzado O las mollejitas Que coció Yo en lo personal Les doy mucho mollejas A mis hijas Porque tienen mucha proteína Si entonces Bien picadas Picaditas chiquitas Se lo pone en el plato Y usted ya tiene Que el niño ya tiene Un plato completo Que tiene la verdura Que tiene la El El pollo El cereal O sea está completo Si nada más quiere El puro plato de sopa Se quede con el puro plato de sopa Y ahorita tú te fuiste Con una sopita Así de verduras Pero podríamos pensar En una sopa crema Ah sí claro A la que la vas a Enriquecer Con tapioca Y está bien interesante Fíjate esa sopita crema Que podemos hacer A mí se me antojó más Como en crema De hecho sabes Una crema Deliciosa Es la de champiñón El champiñón grandote El portobelo Que lo puede usted trocear Y lo pone con poquito tocino En un sartén Fíjese bien Yo uso tocino Si lo uso Poquito Pongo poquito tocino En el sartén Y en ese tocino Que soltó esa poquita grasa Le aviento No es que esa poquita grasa Es sabor Claro Es sabor Va a ser delicioso Le aviento los champiñones Le aviento poquita cebolla Y igual Los caldos bases son básicos Ya sea de res o de pollo Que previamente se tenga Usted también se lo va a poner Al sartén Digo Se lo va a echar junto Con las bolitas de tapioca En ese momento se la echa No Mentiras El puro caldo Porque lo vamos a Le vamos a Lo vamos a procesar O sea con el famoso Un, dos, tres Un, tres, tres Un, dos, tres, mil Ok Con ese O lo va a poner usted En la licuadora Sí Y ya que se procesó Se supone es una cremita Va a tener un espesor Híjole O sea ahora no le vas a dejar Las bolitas completas Las vas a licuar Para darle esa consistencia Ah Las dos Hasta que no le agregamos Las bolitas Ajá No se las agregamos Bien Todavía Las bolitas se las vamos a agregar Ya cuando esté todo procesado Perfecto Todo licuadito Ya no más le sazona Con sal y pimienta Agrega las bolitas Y se espera Unos veinte, treinta minutitos Sí Para que tomen esa consistencia Suavecita Para que tomen esa consistencia Pero toda, toda tapioca Sí conviene que se ponga a hidratar Aunque sea para la sopa Veinte minutitos Perfecto Ya nos vamos Carla Nos puedes dar los datos De tu consulta por favor Con mucho gusto Es el treinta y tres Uno Treinta y tres Uno seis dos Dos treinta siete tres Repítelo despacito Treinta y tres Uno seis dos Dos treinta siete tres Bueno, para consultas Con la nutrióloga Que hoy nos acompañó Carla Padilla Preguntan que si la tapioca De la que estuviste hablando Es nacional o importada No La que venden a granel ¿Cómo saber si es nacional o importada? No, voy a preguntar Al cabo el Pues sí, tu pregunta Voy a preguntar Y ustedes si van a hacer estos postres Nos avisan Nos invitan Por supuesto Te agradezco que hayas venido hoy Gracias a todo el equipo Que hace posible conmigo Este querido club de mamás Nos encontramos mañana Si ustedes nos permiten Vamos a tener también un delicioso Y muy interesante programa Yo soy Claudia Caballero Hasta mañana ¡Gracias!